Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. El día de hoy os traigo algunas cualidades y curiosidades de este simpático y pequeñín animalillo de aquí. Estos son conocidos como zorros del desierto o zorros fennec. El fennec es uno de los animales más exóticos del mundo y habita en las zonas desérticas de las regiones de África y Arabia, particularmente en zonas del desierto del Sáhara y la península Sinaí. Estos simpáticos animalillos son la especie de zorro más pequeña que existe. En su adultez estos suelen llegar a medir aproximadamente unos 20 centímetros de altura y entre unos 24 y 41 centímetros de longitud. Respecto a su peso estos no llegan a superar el kilo y medio. Por otro lado está su cola, la cual puede llegar a medir de entre los 18 a los 30 centímetros de largo. Pero sin ninguna duda lo que más destaca de estos animalillos son sus enormes orejas en proporción a su cara y a su cuerpo, llegando a ser de unos 10, 15 centímetros o incluso un poquito más. Este tamaño de orejas tiene una explicación biológica y es que gracias a ellas estos animalillos pueden disipar o eliminar el calor corporal. En medio de un hábitat donde las altas temperaturas son constantes, además de que también gracias a estas tienen el sentido de la audición super desarrollada. Por lo que podríamos decir que estos animales son capaces de sobrevivir a las condiciones del calor y la sequía super extremas. Como últimos detalles de su aspecto destacamos también el color de su pelaje, perfectamente adaptado a los colores de su hábitat, lo que les permite camuflarse fácilmente con el entorno y pasar así desapercibidos por sus depredadores. Por otro lado tenemos las plantas de sus pies, las cuales si nos fijamos están bien protegidas por una piel gruesa y muchos pelitos largos, para evitar así que el caliente suelo los lastime. Los fennec son animales onívoros, su alimentación se basa principalmente en el consumo de pequeños animales como langostas, saltamontes, aves, lagartos, roedores, huevos o incluso escorpiones. Y sí, aunque el escorpión sea venenoso, estos animalillos saben cómo moverse y atacar sin que estos les piquen. Como hemos dicho son onívoros, por lo que también se les puede ver comiendo hojas, raíces y hasta frutas, lo que les permite mantenerse hidratados y poder sobrevivir en ausencia de agua durante largos periodos de tiempo. El zorro fennec es un animal nocturno, por lo que la mayor parte de su actividad la realiza durante la noche, incluso la de cazar, para la cual utiliza sus grandes orejas con las cuales es capaz de escuchar a sus presas incluso cuando éstas están resguardadas bajo la arena. Una vez que localizan el objetivo, dependiendo de si éste está enterrado o no, estos animalillos empiezan a escarbar hasta encontrarlo y darle muerte con una certera mordida en las zonas más sensibles. Por ejemplo, en el caso que habíamos visto del escorpión, que iba directamente a quitarle el aguijón, para así podérselo comer sin que éste le pique. Se sabe que esta especie vive en unidades de hasta 10 miembros, que constan de una pareja y sus crías. Es posible que algunos descendientes de la cámara anterior permanezcan en su familia y continúen en ella, aun cuando han nacido otros pequeños zorrillos. Estos pequeños animalillos construyen sus madrigueras en dunas finas y espacios abiertos, excavando en la arena y creando numerosos accesos a las mismas por medio de túneles. Estos son increíblemente largos, extendiéndose hasta los 10 m de profundidad y llegando a alcanzar los 120 m2 de superficie. Además, en muchos casos, estas cuevas se interconectan, creando redes bajo tierra que permiten el paso de una cueva a otra, perteneciente a otro individuo del grupo. Gracias a estas madrigueras, los zorros Fenec pueden protegerse de las condiciones climáticas extremas y fenómenos como las tormentas de arena, además de sus depredadores, entre los cuales encontramos el caracal y las especies africanas del género bubo, o por ejemplo, los búhos reales. Respecto a su reproducción, estos animales son monógamos, es decir, que cuando encuentran una pareja ya se queda unida de por vida. Alrededor de los 9 meses de edad, estos animales ya alcanzan la madurez sexual. Cuando llega el mes de enero o febrero, se produce el apareamiento, y después de unos 50-52 días de gestación, nace una camada que puede variar de entre 1, 4 o 5 cachorros dentro de las madrigueras. Al principio, cuando los cachorrillos nacen, tienen los ojos completamente cerrados, pero las orejitas bien alzadas. Al cabo de unos 10 días, los ojitos ya comienzan a abrirlos y empiezan a investigar por las madrigueras. La madre los alimenta con leche materna durante unos 60 o 70 días. Pasados estos, comienzan a consumir alimentos sólidos. La descendencia, como habíamos dicho, puede permanecer con la familia incluso cuando nace la siguiente camada. Cuando la hembra está embarazada y amamantando a sus crías, su compañero se encargará de llevar la comida y protegerla de los posibles peligros. Además, estos animalillos suelen ser bastante territoriales con otros animales o incluso con otros fenec que no pertenezcan a la familia. Llegando a marcar los límites de su territorio con los olores de su orina. Se dice que la esperanza de vida de estos simpáticos y pequeños animalillos es de 10 años en la naturaleza. Y que en cautiverio ha habido registro de que han podido alcanzar los 13 años. Y hasta aquí el vídeo de hoy, algunas curiosidades de estos simpáticos animalillos. Espero que os haya gustado y de ser así, no olvidaros darle un me gusta. Por otra parte, ya sabéis, si os interesa todo este mundillo relacionado con los animales y la naturaleza, no olvidéis darle a suscribirse para no perderos los próximos vídeos que vaya a ir subiendo. Espero que paséis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. Chaito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.